segundo capítulo de nuestra partida de plantas contra zombies vamos a ir me mata me mata ese ruido de modo aventura vamos a ir vamos a darle de ahí a continuar porque no habíamos empezado este vamos a ver qué tal nos va mira cómo es este que extraño no parece el que va a llegar primero teóricamente le vamos a poner una de estas puede ir bien una de estas supongo o este es el que va a llegar primero va a llegar primero de éste ya que le vaya metiendo este lo podemos proteger ahí no es lo mejor este ya puede ir metiendo algo a ver esto donde lo ponemos ella murió no tiene problema este va a quedar muerto ahí esto de momento no lo voy a poner ese no tendría respuesta al momento así que lo vamos a hacer así voy a dejar que pase ese no hay problema este no tengo respuesta todavía vamos a poner una y una para estos y esto supongo que supone que las cherry en un momento se van a necesitar no esos dos no me preocupan ese tampoco esta hilera no me preocupa aquí hay otra de estas que la vamos a tener que utilizar está cubierta aquí no pasa nada ese no me preocupa porque teóricamente va a poder creo que va a poder si puede decir no tiene problemas ese ahí creo que no hay problema no igual vamos a poner mira aquí no tenemos y esto es buen momento para poner a estas dos aquí que no hay también de momento están controladas todas esta no está no tiene esto vamos a poner así una por aquí de momento va bien o sea no es muy difícil tampoco uno de estos aquí va a convenir hay que hacerlo simétrico no asegurarse de que todas tengan darle tiempo a estas que se regeneren también casi no pudo a ver tiene que tiene que poder tiene que volver antes que se mueran y esto lo voy a explotar si otra de hielo aquí me parece que está bien estas que son que pegan mucho vamos a poner atrás y estas se van a terminar muriendo pero no importa por ahí por ahora va parejo digamos no puedes cometer errores no puedes colocarlas en un lugar que te la tengas que sacar porque sería no sabes si lo si lo pasas el escenario entiendes lo que te quiero decir si la lias estas patatitas una más de estas la única que falta es esta falta una azul aquí y de momento bien tenemos estamos sobrados en realidad porque tenemos tantas de estas no creo que lo que pasen hasta aquí pero igual aquí está el azul que faltaba otra wave esta es huge así que con cautela la patatita una más de estas una más de estas no hay problema haciéndolo así no hay problema ahí se comió otro la patata aquí que falta otra más de estas ni siquiera los usamos todos eh tenemos demasiado aquí ya se pueden poner si llamas más si vas a perder una de estas tenés tantos hay tres no sé ni dónde ponerlos hay tantos los voy a usar bien usado creo creo que en esta no nos equivocamos al menos no es el mejor lugar para ponerlo ahí evidentemente pero tengo tantas que ya no me importa igual si donde falta aquí estas patatas siempre van al frente eh siempre pobres uno ahí boom eso estuvo muy bien puesto porque agarró a tres que raro eh porque ese es huge pero hace hace rato que está ahí mucho otra más queda vamos a tener que desplantar algunas de estas para empezar a poner estas que son mejores porque ya no da el espacio y como no se murieron se pueden poner así sin más claro quitamos estas que probablemente no las no las vayamos a usar y vamos a tener casi todo lleno de plantas no quedó simétrico pero no importa las voy a poner todas las que pueda y chau preferible tenerlas ahí que que jueguen digamos que estén haciendo daño bueno fácil está súper easy terminamos con toda la pantalla lleno así que está súper easy estos eh tiran esporas eh a corta distancia y primer nivel en que le aparece la la noche bien dice que que pelear contra los zombies de noche es diferente no vas a tener sol bueno dice que básicamente eso no que hay unas diferencias cuando peleas de noche a ver como lo hacemos aquí vamos a 100% esto lo vamos a usar seguro los sunflower no te dan el sol los sunflower pero no te da el sol los otros bueno esto lo vamos a agarrar todos esto no sé preferible estas no las que congelan estos son vamos a jugarlo así intentamos vamos a probar así no hay problema esto en un momento también hay una planta que lo que lo quita y estas como salen cero siempre las plantas siempre que tenés las plantas es mucho más lento esto de noche porque sólo salen de aquí entonces tenés que tener plantados estos no importa donde los plantes plantas una línea no más pero tenés que tenerlos puestos mirá lo lento que es el farmeo no es muy diferente si ahí este está cubierto no hay problema hay que haber conseguido otro otro de estos no me lo puedo gastar en una mina el próximo tengo que gastarlo en un sunflower porque si no no va a demorar muchísimo ese es el último el único que está cubierto ahí así que no hay problema mira lo lento que es el farmeo es tremendo ese va a morir porque estos pegan bastante bien me equivoqué me equivoqué en no poner el segundo girasol eso es lo que había que haber hecho esto después lo removemos porque aquí salen zombies también de aquí y al removerlos te queda el espacio no puedes plantar arriba de eso estos dos se lo hacen creo que uno y uno incluso se lo hace así que con dos no va a haber problema seguimos poniendo esto esto es bastante lento pero ellos también vienen lentos así que no hay problema aquí sería la segunda fila y la última creo que así lo haces lo puedes hacer o sea solo solo con estas dos creo igual vamos a reforzar evidentemente vamos a poner la tercera fila ya minas de estas ya creo que no a ver otro sunflower otro de estos siempre que tengamos vamos a poner y ya cuando tengamos la segunda hilera de girasoles ya vamos a empezar a poner de las plantas OP de estas de 200 si no va a estar difícil eso es mucho para ellos es muchísimo va apareciendo el farmeo una monedita eh salva para para tener algunos algunos algunas cosas cool dice cuidado eh cuidado que ese avanza ese uno se va a comer no se lo comió pero igual eh algo de daño hizo ahí si lo dejas bueno salí la primera de estas todavía no lo voy a hacer pero vamos a hacer la segunda una de 200 aquí o seguimos otra más de girasoles quizás de girasoles no una más seguimos poniendo estos igual es greedy tener 3 pero después las podemos sacar cualquier cosa si necesitamos es greedy tener 3 es demasiado pero bueno probamos lo que pasa que estas van farmeando por ti salen 50 pero te dan 20 te dan ya un par de segundos que las tengas ya te dan los 50 te los devuelven entonces me parece mucho mejor farmear al principio y después bueno estos quizás se puedan poner estas patatas ahí viene una grande y al momento lo hicimos solo con estas vamos a poner una igual aquí no demora mucho esto sale 200 pero no demora mucho esa es la final no me gusta mucho en la noche hay que hacerlo bien no es fácil voy a meter bastante aquí esta de 200 ya vamos a poder poner aquí abajo también no importa que lo saquemos ahora esto por ejemplo este ya se pagó solo es mejor tener algunos que no y sacarlos después que no tenerlos me parece o sea 100% y si esta esta fue muy fácil ni siquiera usamos ninguna de estas de 150 y nos están dando monedas con esas monedas vamos a comprar cosas después te da un pequeño sol al inicio y después te da soles grandes o sea tiene que crecer tenemos 280 cuando colectes de 750 te venderemos te venderé algo dice no se que te vendes pero estos estos rindieron bien las minas no tanto para este no y una de estas capaz que no estaría mal no se vamos a probar las las cherries estas bueno plantamos estos pequeñitos entonces estos adelante vamos soles pequeños 40 no no importa después van a crecer estos recomiendo ir poniéndolos siempre que tenga siempre que esté el cooldown ponelo no importa porque como es gratis a ver dónde viene abajo perfecto lo ponemos abajo no lo demore mucho ahí sol de 20 25 ahora van a crecer ya después crecen y te dan creo que dan buenos no sé si dan más de 25 creo que no pero por ahora como decimos está cubierto esto se lo hacen ya sabemos que ya lo vimos en la anterior creo que es mejor ir hacia lento digamos bueno estas pueden valer la pena también no lo sé mejor plantar los chiquitos primero igual los pequeños porque dan más seguido creo los girasoles en la noche no funcionan bien tienen el rate un poco más bajo mira ahí recién digo y lo malo es que podemos tener otro más de los pequeños que van creciendo ahí si no tengo otro y este está en cooldown así que si lo haces ponemos otro de 0 1 pequeño ya van a crecer estos por ahora ahí no hay problema otra hilera más bien creo que ya vamos a ir sacando las plantas y ir poniendo estas de estas de 200 creo sí no voy a poner más ahí seguimos poniendo los pequeñitos aquí esta planta la voy a sacar ahora cuando llegue a los 200 y llegué ponemos una de estas entonces van a quedar tres hongos eh dos hongos atrás este creció ya bien 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 este tenemos que ayudar eh hay que ayudarlo porque solo no esos dos no se lo hacen estos tres sí me gustaría tener la planta ya para poder remover esos porque como no me deja plantar ahí ya tenemos tres crecidos estos pequeñajos bueno estos podemos empezar a poner las patatas estas ya que tenemos bastante farmeo la etapa del farmeo hay que hacerlo bien al comienzo más con esto lo de los hongos que después los aprovechas mejores mirad ahí como le meten hay que borrar ya esta y meter esto porque solos no pueden meten los chiquitos y son bastante rápidos pero solos no pueden acá incluso metería uno para que aguantara ahí no me parece que es al principio como que sufrís un poco con los hongos pero después tienen más ratio no como que lo farmeas mucho más rápido agarramos una de estas aquí falta justo sacrificamos ese no no se yo va a morir está bien nos falta uno solo de estas dobles la patata todavía no está 200 aquí está cuidado con ese a ver si llegamos a 150 cuidado con estos sacamos un pequeño vamos a sacar esta hilera y vamos a poner ya más plantas más grandes porque no pueden contra estos no pueden que duro eh que está tenemos que llegar a 150 y meter la bomba así no a esos del casco le tenes que meter la bomba removemos esta sacrificamos uno pequeño mirad todo lo que le meten ahí recién se lo quitaron aguanta con el casco sinceramente cuando te vienen varios de esos son duros no hay buen farmeo eh no hay excelente farmeo con los hongos lo vamos a hacer quizás ya tres tres filas de hongos puede ser que esté bien para farmear dos me di cuenta que es poco y considerando que en la noche bueno eso no no salen tantos bueno uno de estos cuidado bien metido ahí una patata hongos pequeñitos ya no hay espacio eh para construir ya tenemos todo hecho sin embargo el poder no es mucho a eso me refiero a ver una más esta es la última no si mira como salen como adelantaron terreno esos ya tengo que meter la bomba ahí lo que pasa es que no hay no hay soles esta dura la noche es un poco más difícil doble hilerita de esos y si bien otra planta un hongo eh parece ser más grande pueden traspasar sobre las por las puertas dice ah estas pueden traspasar estas y bueno vamos a usarlo si es de noche hay que usar esas ya vi que la sunflower no las usamos estos no sé si rinden las plantas no sé si rindirán estas estas 100% seguro que sí y que nos llevamos sunflowers no no la bomba no la usamos podemos usar estas y si vamos a probar porque tiene buena sinergia con las patatas las carnívoras no me gusta eso nada para nada 1 1 voy a hacer 3 hileras eh de hongos porque mejor que te queden estos atrás que ya están como los grandes no te quedan atrás tenes menos probabilidad que te los ataquen no sé dónde va a venir el otro pero ya sabemos que estos pueden lo pones en cualquier lugar igual donde puedas aquí falta uno bien de momento estamos cubiertos estos son rapidísimos también son gratis son rápidos evidentemente no pegan mucho después cuando tengamos las catapultas y eso no quiero adelantarme pero sí se nota la diferencia después en la estrategia incluso en principio es como todo muy tranquilito una patata no, hongos todavía no nos sobra como para poner patatas aunque aquí podría funcionar bien estos son dos y esto va a aguantar un poquito el tercero ya no llega por eso aquí creo que en la tercera fila vamos a poner de los otros que tienen un poco más de rango estos tienen un poco más de rango entonces si esto funciona aquí si este tira si este llega esta puede ser la línea de las patatas entonces cuidado con este eh no lo había visto que llegó hasta ahí cuidado con ese mirá como mete lo metió bastante a esto no lo atraviesan las puertas bueno esto atraviesa las puertas claro porque si hay uno atrás de ellos no le puede hacer nada por eso quizás vamos a poner un refuerzo ahí por las dudas mirá como no le hacen nada eh cuidado no le hacen nada tiene que matarlo me comió otro de esos que mal que estuvo eh cuidado ahí perdí ahí perdí bastante me confié con el de la puerta y realmente fue duro el de la puerta no no es tan fácil ahí perdí bastante me confié con el de la puerta vamos ese ese lo pusimos en vano porque cuando lo sacas no te devuelve evidentemente no te van a devolver los soles este es el que va arriba ponemos otra patata aquí tendría que ir una la vamos a poner aquí la línea de abajo es un poco más débil que las otras por la distancia porque esto está muy adelantado se entiende bueno no me no me desagrada poner empezar a poner estas plantitas esta es la última ya si podemos poner de los grandes vamos a poner de los grandes cuidado eh cuidado con esto que aquí no hay patata debajo la podemos pasar mal aquí cuidado mucho cuidado eh por una patata no fue la más prolija de todas pero mira el alcance que tienen estos tienen muchísimo esto es lo que quería esta era la planta que quería con esto vamos a poder remover las tumbas me parece que está muy bien porque lo vamos a poder hacer más prolijo a ver esos hongos rinden mucho 750 querés 7 seeds mmm de momento no no de momento no porque hay plantas que no las puede ser que sirva o sea tenemos 6 pero puede ser que sirva 1 2 3 4 esto es 5 y este es 6 está bien no vamos a ir así te ofrece 1 por 750 pero no sé si esos 750 podemos utilizarlos para otra cosa por eso digo a ver a ver a ver cuando tengamos cuando nos sobre ya vamos a usar uno de estos bien justo viene de aquí bien uno más aquí vamos vamos necesito 5 ya hace mucho que está este no es tan fácil 25 ahí reforzamos aquí ya voy a sacar este ni bien pueda 30 30 bien a ver ya tenemos nos salen soles antes de que se regenere del todo el cooldown de estos de 25 así que ya tenemos el farmeo ya está semi ahí bien tiene que haberlo puesto arriba no me di cuenta ya vamos a empezar a remover esos creo que tengan monedas también ya vamos a remover eh me parece bien como este se lo come hay que protegerla porque si si lo agarran la matan tienes que y te deja no te deja una moneda es como cambiar un poco si soles por monedas mucho cuidado con ese lo voy a frenar aquí lo voy a frenar porque si no son 4 lo tienen que matar son 4 este muere pero son 4 no murió bien remoemos esta ponemos una fila de los grandes ya empezamos a a cambiarlos estos de atrás patata adelante y uno largo a defender estos pequeños aquí como se llaman esos así los llaman por su nombre fium o algo así removemos una tumba cambiamos estos monedita removemos otra tumba más patata y uno ahí a defenderla removemos otra va tomando la forma todavía no estamos bien pero removemos la última correcto ya tenemos todo el espacio eso está bien esta ya nos sirve más no importa a ver si puedo poner esto sí esto me gusta uno de estos aquí sí no es lo ideal no es lo ideal estoy pensando que estos dos por ejemplo este tendría que estar pegando antes de la patata no es lo ideal pero podemos hacer una doble línea de estos voy a poner aquí voy a poner aquí porque es donde está la puerta patata porque este ya llega ahí entonces ya protege a la patata atraviesa la puerta igual de hace daño me parece que está muy bien porque es para eso ¿no? mirá desde donde pega uno, dos, tres, cuatro cuatro de distancia alcanza vamos aquí si los pones bien o sea bien utilizados estos de cuatro tendría que estar una línea más adelante pero bien utilizados quedan bien eh vamos a ver si podemos poner más patatas triple fila alcanza muchísimo vamos a sacar esta fila ahora perdón esta mejor patata por aquí removemos agarramos todos los soles es raro que sean soles todavía que es de noche pero bien 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 ya está casi completo eh ponemos eh... bueno aquí está bien se la comió este ¿no? no, si se lo comió uno de esos me parece lo que demora la regeneración de las patatas o sea como no te las regalan mira cuidado cuidado mira esta nos comió la planta cuidado con esos eh están duros se lo come bien perfecto saltó la patata y cayó directamente en esta ese se lo va a comer no, no lo llegó a comer tiró el tarascon pero no no lo... no lo tuvo vamos uno más de estos triple hilera estamos súper bien me parece esta es la final y ahora cuádruple hilera de estos no va a hacer falta pero ahí para tirar una bomba estaría bien me equivoqué con esa no importa este es el último me parece si bien 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 perfecto esto está muy bien ese... es un libro en donde están anotadas si las plantas y los zombies ves ves las plantas y ves los datos ¿no? el costo como se recargan por ejemplo esto se recarga rápido otro también se recarga bastante rápido este se recarga lento y después ves los zombies ¿no? los zombies que aparecieron hasta el momento la dureza por ejemplo el toughness de este es alto este tiene algún special y los vas completando todos así que me parece que está muy bien a ver este tipo nos va a vender algunas cosas walk a zombie mmm qué troleada bueno vamos a hacer esto hay que pegarle o sea esto no es el más el más técnico de todos digamos el más y la única que me preocupa es esta por ejemplo o sea esto es muy muy trucho eh creo que en un momento empiezan a ir muy rápido también lo único que me preocupa es esta realmente bueno cuidado con eso vamos a remover esa que es la que más me preocupa decíamos minas no creo pero para remover sí eh si nos dan soles estás loco esta es la que más me preocupa ahora pero lo que voy a hacer es remover esta es la próxima que voy a remover sin dudas o sea es la que está más cerca sin dudas esta eh acá no pueden atacarlo porque esto se lo pueden comer evidentemente mientras esto no tiene sentido o sea no tiene mucho sentido removemos este y después esta creo si ahora este me parece no este sin dudas está muy cerquita estás loco mirá ahí salió uno con hay que darle doble a eso no sé si pueden salir a medida que por ejemplo pueden salir cuando se lo está comiendo pero sé que si salen de atrás la pueden atacar mientras lo estás removiendo así que mucho cuidado removemos ahí salió de la nada aparte o sea estás loco eso de 150 no recomiendo para nada evidentemente gastar eso y esto aunque pueda salir uno más ahora puede salir otro no más adelante pueden poner otros pero prefiero remover los que están atrás igual porque es seguro lo remuevo no sé cuánto tiempo falta 2 de 5 dice pero bueno ¿ves? ahí lo estaba atacando eh cuidado bueno ahí hay otro y si esto creo que cuando se lo comen se dan vuelta creo si se lo hace en un momento específico se lo comen y se da vuelta es difícil de utilizar es uno de los más difíciles de utilizar pero bueno creo que no este me sigue me sigue ofreciendo un slot que no lo voy a comprar lo que voy a hacer es bueno viene este que es nuevo de momento vamos a ir al menú voy a volver al menú viene uno que es nuevo que no sé cómo lo voy a usar tenemos almanaque nada más y bueno no podemos comprar las cosas eh todavía no tenemos las plantas ni las macetas que sabemos que podemos hacer un jardín así que lo dejamos por aquí nos vemos en el próximo espero les haya gustado eh hasta luego vamos a ver